He recibido varias llamadas, la gente diciéndome, y hasta de Estados Unidos, he recibido, y de aquí de San Francisco, esa distinguida señora de Betánce, doña Betánia, para decirme que los análisis que vengo haciendo sobre el caso de la posible guerra civil de Estados Unidos, yo decía que en 20 años, pero según ellos le están dando interpretaciones, parece que la cosa se va a acelerar. Ahora, pero vamos quedando en 10 años, pero lo que sucedió hoy en Estados Unidos, donde un señor le ha hecho tanto daño al sistema que hace que Estados Unidos venda la imagen como el país de mayor democracia, gracias a la dictadura de la disciplina de la ley. O sea, en Estados Unidos hay una especie de dictadura que la gente le teme a la dictadura de la ley, porque le teme a esa disciplina, porque allí aplican, y hay resultados de los actos indisciplinarios. Usted se vuela subiendo el tren y lo logra agarrar a un policía, a usted le ponen, como ellos llaman, un tique. Usted tiene un problema de un accidente, pasa a la computadora, y cuando el día usted va a sacar la placa, o va a sacar la licencia, hay consecuencias por esa imprudencia suya. Eso ha hecho que este país sea el ejemplo y se ha convertido en el país más rico del mundo. Cuando ese temor a esa disciplina, a esa dictadura a la disciplina, a alguien le va haciendo daño, de ahí es que viene mi análisis de que la revolución se acerca. Porque muchas veces el ciudadano le falta todavía cierta madurez para no cometer estupideces. Pero si se daña el sistema que ayuda al bruto, al bueno, al medio bueno, se daña el sistema de la dictadura a la disciplina de la ley, pues no hay que hacer un análisis tan profundo, ni romperme el cerebro para entender que esa guerra civil viene rápido. Lo que sucedió hoy en el Congreso, donde Donald Trump invita a las masas perdidas de unas elecciones que el mundo confirma de que no hubo nada raro que no sea la imposición de este señor que no se ha puesto a la altura de la calidad de país que ha sido, perdón, que ha sido Estados Unidos. Como le dice la gente, este loco se está saliendo del sistema. Porque si fuera un pensador, un opositor, un filósofo, tú dirías, bueno, el tipo usa sus razonamientos y al usar el razonamiento entiende tal cosa. Pero no, este hombre ha demostrado algo personal. Este hombre ha demostrado que está en la disposición de romper la disciplina, la vaina que le da el poder, coño, a Estados Unidos. Este loco, que yo no sé cómo, hay un sistema que se llama la fuerza del Pentágono. ¿Qué es la fuerza del Pentágono? Un grupo de norteamericanos que entiende que el presidente que le puede hacer daño a los intereses de Estados Unidos casi siempre lo matan. Por eso Estados Unidos, a esta altura del juego, ha matado más de ocho presidentes, porque en Estados Unidos no se da golpe de Estado. Entonces, no sé qué está pasando con el Pentágono, con ese grupo de norteamericanos, que son capaces de romperle la madre a aquel que ponga en peligro el sistema norteamericano desde su independencia con los países de Inglaterra. Lo de hoy es una muestra de que se le está degastando el sistema de Estados Unidos. Esa protesta que organizó este loco llamado Donald Trump frente al Congreso, en el momento en que el Congreso estaba celebrando su reunión sabiendo uno que los seguidores de Trump no son seguidores por concepto, por idea, por doctrina, sino por una actitud de racismo, de la política aquella de Monroy, América para los americanos, y son fanáticos, no son pensantes. Y en una situación así, si no fuera porque el Congreso tomó algunas medidas de forma tal que a los congresistas, en cosas rápidas, le entregaron mascarilla, no mascarilla, perdón, lo que usa la policía cuando va a tirar bombas, máscara contra las bombas, máscara contra la bomba, y se le entregaron a cada congresista de forma tal que si se daba lo que se dio y fue que penetraron un paquete de gente y creo que hay uno herido, que debió ser Donald Trump en la cabeza, porque ese sistema, un individuo no puede echarlo abajo, porque se lo confieso, al ser Estados Unidos el país más rico del mundo, cualquier consecuencia que pase en Estados Unidos, nosotros la pagaremos. Por eso, es que le vengo diciendo a ustedes que Haití, República Dominicana, representa mucho para Estados Unidos, mayormente para este tipo de locos, si tiene que traer aviones, y si tiene que hacer una situación fuera de lo normal, ellos lo harían. Déjame ver, Víctor Troncoso, creo que me está llamando. Buenas noches, Víctor Troncoso. Manolo Bonilla, escúchame que interrumpa tus análisis que estás haciendo, pero creo que es importante que tú y los inteligentes que seguimos tu programa, y los otros como nosotros que siguen el programa, que son inteligentes, sepan esta información, el estado de Georgia, cuya capital es la ciudad de Atlanta, ha sido un estado republicano que nunca ganó ningún candidato presidencial demócrata desde el año 1992 que lo ganó Bill Clinton. Este año lo ganó Joe Biden. Pero no solo eso, los dos senadores que representan el estado de Georgia, que eran republicanos, tuvieron que ir a una segunda vuelta que se celebró ayer y perdieron también, o sea que nosotros lo hicimos, ganamos la presidencia y le quitamos a los dos senadores a los republicanos en el estado de Georgia. Yo digo ganamos porque yo voté por Biden allá y voté también por los candidatos a la senaduría. Como sabía que venía para acá, voté por adelantado. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos 50 y 50 senadores. Si en alguna decisión hay un empate de voto, pues pasa a ser presidente del Senado el vicepresidente, en este caso la vicepresidente que con su voto va a desempatar. Eso permite que Biden y su gobierno las decisiones y las políticas que quieran implementar no podrán ser bloqueadas por los republicanos. Y hay una cosa final, lamentablemente un país como Estados Unidos darse como presidente a esa persona es que una mente totalitaria, una mente de tirano, de rey, que quiso manejar el estado como si fuera una de sus empresas, da pena, da vergüenza, sobre todo con el espectáculo que se dio hoy en el Capitolio, que él mandó a su gente a hacer eso. Él no quiere salir, él tiene cosas pendientes con la justicia, mientras sea presidente no lo pueden meter preso. Yo digo, si el 20 no quiere salir, lo van a sacar, si es que no se da un tiro antes. Pasa buena noche, Manolo. Miren, señores, realmente lo más probable que pase, pero que eso es el inicio o la continuación de lo que comenzó en, oigan, las revoluciones no se hacen de la noche a la mañana, eso que ustedes ven ahí comenzó con Bahía de Cochino después del triunfo de la revolución cubana que haya o o Gracias.